Buenas noches a todas, a todos, gracias por estar hoy acá, gracias por estar Axel con nosotros, otro gobernador. Gracias a todos los legisladores que nos están acompañando, el obvio Marquito Di Palma, por ahí andaba Manino, El Cote, Gervasio, está Gabriela también por ahí, de María, está Gabriela, a todos los colegas intendentes que también hoy nos acompañan, tenemos a Martín Izaurralde, a Gabriel Catopodis, a Martín, a Mariano Cascallari, a Almirante Brón, a Juanchi Zabaleta, de Urlinga, a Julio Zamora, de Tigre, a Héctor Oliveira, de Tordillo, al Vasco Benamendi, de Rancho, y a Juan Manuel también de Rancho, y futuros intendentes también, como Marcelo Raciatti, de Lesama, con amigo, Alberto Gelené, de las Flores, por ahí también está Federico Gachaval, que va a ser intendente de Pilar, disculpenme si hay alguno más, ahí está Mariana Duarte, de Begrano, también que nos acompaña, y muchas gracias a todos, está de Maretuchu también, muy bien, está de Maretuchu, de San Clemente también, de Marajó, de San Clemente, todos, San Teresita, de las Toninas, de la Lucila, Nueva Atlantis, Costa Azul, San Bernardo, han venido de todas las localidades del partido de la costa, que estamos muy contentos de encontrarnos acá, también está otro ex intendente de la costa, yo ya me pongo en ese lugar, Juan de Jesús, bueno, estamos muy contentos de contar con Axel acá, en la costa, de todas estas visitas que hoy tenemos, perdón, porque la verdad que uno este sentimiento que se vive dentro de este polideportivo, no como lo que lo tenía contenido, es un sentimiento que nace capaz de lo que han sido estos tres años y medio, de estos tres años y medio que han sido tan difíciles, que han producido tanto daño, cuando nos decían que nos proponían ahí que iban a hacer un cambio, sabíamos que iba a hacer un cambio que nos iba a doler, pero nunca, nunca imaginamos que el dolor iba a ser tan grande, nunca imaginamos que las nefastas políticas, este fracaso que es el gobierno de Mauricio Macri, nos iba a perjudicar tanto, nos iba a perjudicar tanto, como perjudicó a la provincia de Buenos Aires, perjudicó a la provincia de Buenos Aires en la producción, en la generación de empleo, en las economías regionales, perjudicó la calidad de vida de cada una de nuestras familias, perjudicó la salud, vemos como día a día cada vez hay menos prestaciones, menos servicios, vemos con mucho dolor como le sacan los remedios a los más vulnerables, con dolor e indignación lo vemos, vemos también como se ha perjudicado a la educación, nunca hemos visto tanta desidia lo que tiene con la educación, como lo que han hecho con los docentes, con las escuelas, como lo han dejado a un costado, y en todo ese perjuicio que produce tanto dolor, que nos muestra una provincia que está ausente, un gobierno nacional que está ausente, cuando después de muchos años de un gobierno nacional muy presente, toda esta provincia que se muestra, y esta nación que se muestra con desidia, con olvido, nos produce mucho dolor, mucho dolor, pero ese dolor nos tenemos que transformar en esperanza, y creo que lo que estamos haciendo es todo lo que estamos acá y por eso el clima que se vive, lo tenemos que transformar en una acción transformadora, y esa esperanza que le decía, esa esperanza que tenemos, esa esperanza que tenemos hoy, todos los bonaerenses, esa esperanza que tenemos hoy, todos los bonaerenses, tiene un nombre, se llama Axel Kicillof, nuestra cultura, la 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 la,